El día de hoy nos veremos a ver una película de uno de los más grandes directores que tiene este mundo del cine y justamente hablamos de Woody Allen, Woody Allen que a pesar de todos sus escándalos año con año porque es lo que me he dado cuenta que casi una vez al año entrega una nueva producción y justamente miren, ahora tenemos esta nueva película que se llama Risky Festival que no sé por qué le pusieron en español, chequen, un romance equivocado en el lugar adecuado neta, la gente en qué momento se pone a pensar esos pinches títulos tan mamelucos o sea porque son largos, son mamones y no tienen nada, nada que ver pero bueno, ahí está el título, ahí está la película y ahí, ahí está Lucy Durán que nos va a platicar de la película, Lucy, cuéntanos todo Hola, cómo estás, muy iluminada Es que nunca me recuerda que saque la lámpara Saca la lámpara Saca la lámpara Y yo creyendo que íbamos a brillar nosotros solos sin lámparita ¿Y vos no? Y vos no No sé, cuéntame de la de Woody Allen Bueno, vamos a ver esta película de Woody Allen Yo sé que a muchos les gusta el cine de Woody Allen, a otros no Creo que es un director que causa a veces un poco de controversia y siempre hay sentimientos encontrados entre la gente, ¿no? Hay quienes les gustan Yo en lo personal, sí voy a confesar que no todas las películas de Woody Allen me gustan No por eso es mal director, etcétera No, simplemente hay películas que no disfruto mucho y hay otras que me ha regalado Woody Allen, en verdad las he disfrutado me han gustado mucho y las he visto como miles de veces Esta película de que va, bueno, pues así como lo dice su título, no hay que verlo pero bueno, supone que están en un festival el Festival de Cine de San Sebastián y de repente, bueno, pues uno de los personajes él pues da clases de cine, etcétera y su esposa pues se dedica a todo esto de las relaciones públicas a las presentaciones de alfombras rojas, hoteles a todo esto entonces, bueno, pues está a su cargo uno de los actores que precisamente le van a hacer que un homenaje y todo eso entonces ya sabéis como la dama de compañía del actor que lo lleva a las conferencias, ta, ta, ta y él pues lo deja así como que lo hace al lado, ¿no? y de repente él se empieza a sentir mal, ¿no? del corazón, porque aparte el señor ya es grande que bueno, aquí está la animación, es él y pues le dan el teléfono de una doctora oye, que me siento mal del corazón, que no sé qué y conoce a una doctora y bueno, ya saben, ¿no? a veces cuando pues te hacen a un lado porque a lo mejor no vienes al caso con tantas cosas y te dedicas más a pasear y a conocer San Sebastián pues conoce a esta doctora y entablan una bonita amistad ¿por qué? porque la esposa ya ni caso le hace porque anda muy ocupada con el actor en conferencias y así, ¿no? ya se ve ya se ve pues ya no nos va a contar más, ¿no? porque pues ahora sí que tienen que verla a mí en lo personal me gustó tal vez la historia, el trasfondo que tiene pues todo esto, ¿no? nos habla un poquito pues sí, un poquito de la soledad un poquito a veces que ya las relaciones pues ya están muy cansadas a veces buscas pues otra compañía buscas otras cosas y me gustó, a veces sí ya te pones a reflexionar un poco y sí, es como muy drama en el sentido de que a veces llegas a una edad o a veces tu matrimonio ya no es lo de antes y hacia, ¿dónde estás parado, no? aquí habla acerca de un romance equivocado en el lugar adecuado no creo que vaya muy por ahí más bien, creo que es un poquito al revés no importa dónde estés si las cosas ya no funcionan pues ya no funcionan, ¿no? entonces, me gustó en ese sentido porque sí es muy real a veces te sientes en un ambiente que no vienes al caso a veces tu misma pareja o tus amigos, etcétera pues como que te hacen a un lado y quisieras tener pues esa novedad esa aventura esa amistad nueva o algo que te haga como como renacer, ¿no? y creo que por ahí va esta película aunque híjole tiene momentos muy planos tiene momentos muy a veces muy cansados en lo personal a mí sí me gustó esa temática porque creo que sí es muy realista en general a todos nos ha pasado que a veces te sientes fuera de foco fuera de lugar y quisieras como que buscar nuevas cosas, ¿no? y más centrado a una cierta edad como son los personajes de la cinta de Woody Allen y creo que quiso reflejar esto me gustó algunas escenas que suelen él tiene algunos sueños o pesadillas ya no sé y esto es en blanco y negro y eso me gustó me gustó mucho hay cosas que me gustan pero sí las sentí su ritmo un poquito cansado pero bueno no es Woody Allen es Woody Allen y directamente desde el festival que aquí lo dice claramente de San Sebastián porque esta película justamente se estrenó en ese festival el año pasado y justamente está encostrada en el festival y todo todo pasa durante la semana o lo que dure el festival porque la verdad el mes porque sí es como muy largo el festival o sea pasan tantas cosas en ese festival y sí como comenta Lucy esos sueños que tiene blanco y negro justamente son homenajes a grandes películas de la historia y entonces bueno no les vamos a decir pero ustedes las tienen que checar porque inmediatamente no se dan cuenta de qué película son en verdad es fantástico sí Woody Allen es una persona que la verdad siempre sus películas son muy caóticas son muy locas son empiezan en un punto y terminan en el mismo punto pero siempre pasa un círculo de mucha locura y aquí no aquí la película realmente se toma su tiempo es más contemplativa o sea realmente es una película que no tiene tanto la comedia que estamos acostumbrados a Woody Allen a mí Woody Allen siempre me ha gustado mucho esta película personalmente no me encantó tanto si tiene mucho mucho de Woody Allen el personaje principal que es este señor es Woody Allen realmente es Woody Allen así medio neurótico enfermizo un judío hablando de judíos y criticando a los pocos judíos que es ese toque tan característico que ha tenido siempre Woody Allen y que es por eso luego la academia lo critica y luego la gente también lo critica pero bueno a la gente que le gustan las películas de Woody Allen definitivamente es una película que van a adorar que van a encantar porque aparte tiene la música tiene el ritmo tiene incluso las letras cuando empieza la película cada película son su misma tipografía de letras o sea sí sí es su característico su sello característico de Woody Allen y eso es lo que le va a gustar tanto y tanto a la gente aparte recuerden que ya no tenemos tanto cine de Woody Allen como antes antes una vez al año teníamos una película ahorita ya no yo creo por eso esta película ya no tiene tanto ese humor tanta acidez o sea sí tiene toques muy ácidos demasiado ácidos diría yo pero sí tiene toques muy humanos muy personales y cosas que a la gente en verdad le van a gustar señores yo sí recomiendo que vengan a ver la película si son fans de Woody Allen si no les gusta Woody Allen la verdad ahorrensela porque sí se les va a hacer una película muy pesada con todo y que dura 90 minutos se les va a hacer larga larga eterna pesada y hasta se van a dormir señores vámonos a ver a Woody Allen cómo ven vámonos a ver a mí que digo me gustó la fotografía está padrísima los paisajes y conocemos San Sebastián pero uno que no ha estado verdad ojalá nos inviten para pronto sin en línea cubriendo de la especialidad de San Sebastián qué te digo mi Lucy ahí vamos a estar pero bueno nos va a llevar ahí y bueno pues todo lo que ocurre detrás de a lo mejor como dicen puede haber pasado a lo mejor que me invitas a un festival de cine y a lo mejor si no soy tan tan cinéfila pues me puede pasar igual que el personaje bueno Lucy déjame te llevo a la Cineteca Nacional al foro y a la muestra de cine igual encuentras al amor de tu vida en la Cineteca Nacional puede pasar como de que no mi Lucy vámonos a la Cineteca vámonos a la Cineteca pero mientras bueno pues ahí está la opción como dice Elliot para los fans de Woody Allen para quienes son pues sigan buscando en cartelera a ver qué más pueden ir a ver al cine si seamos honestos esta es una película que no estrena como con tantas copias no es cine de arte el cine de arte el cine de Woody Allen el circuito de arte va a estrenar el cine de Woody Allen es para personas muy muy específicas entonces no estarán todos los cines así que si usted es fan búsquela porque si la va a encontrar porque ya ya estamos prácticamente en cartelera vámonos vámonos síganos aquí en Cinelínea por favor déjenos sus comentarios compartan etcétera síganme en Lucinema Twitter en Cinema GIF por supuesto en Facebook y síganme en los buenos siempre ¿no? pues síganos siempre como siempre decimos si no le gustó este video darle dedito arriba si no le gustó se lo puede recomendar a su peor enemigo recuerda que Cinelínea está en todas las redes sociales y le recomendamos que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos señores se despide de ustedes Edwin Barrascao se despide de ustedes Woody Allen y todo su sequito por supuesto me quería Lucin Duran y nos vemos en nuestro próximo video adiós bye chau chau Gracias.